Paseando en mi auto Por la Psicosur Ya veo una chica la invito a subir Se sube y me dice Cholito a donde me llevas Tranquila mamita que ya lo veras Sexo, sexo hubo un reservado Buena fiesta me hizo esa mina Pa' arriba, pa' abajo Moviendo su colita gozamos hasta que La noche terminó Sexo, sexo hubo un reservado Buena fiesta me hizo esa mina Pa' arriba, pa' abajo Moviendo su colita gozamos hasta que La noche terminó Buena guacho Paseando, paseando La noche cayó Entramos calentura y comenzamos a pinchar Me dijo mi hijito Pónemela acá Haceme de todo que ya no aguanto más Sexo, sexo hubo un reservado Buena fiesta me hizo esa mina Pa' arriba, pa' abajo Moviendo su colita gozamos hasta que La noche terminó Sexo, sexo hubo un reservado Buena fiesta me hizo esa mina Pa' arriba, pa' abajo Moviendo su colita gozamos hasta que La noche terminó La noche terminó La noche terminó El carro